Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta reunión de comisión. Para desarrollar la reunión de día de hoy, le permitiré pedirle a quien hoy nos ayudará como secretario en la ausencia del secretario de la reunión de carrera. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Muy bien, claro que sí. Entonces, el desarrollo de la reunión y el orden del día. Con el objeto de verificar la existencia del congreso, solicito al diputado secretario que se sirva a pasar lista de asistencia. ¿Y ahora de qué se va? Pues, siendo las que las 13 horas por 44 minutos, se inicia la asistencia. Con tu permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Gracias, diputado Jesús Velázquez Rodríguez, presidente. Diputado Benjamín Carlyra Chávez, ausente. Diputado Bernalá Chávez, presente. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, ausente. Diputado Lorenzo, perdón, la voz, presente. Le informo, diputado presidente, que se han registrado tres de los cinco diputados que entero en la comisión, por lo tanto, el informe. Muy bien, muchas gracias, diputado secretario. Bueno, pues, contando con el corte, los acuerdos que se tomen en esta sesión, tendrán la plena validez. Se da inicio a la reunión del día 24 de junio del año 2019. instalados en el salón Víctor Hugo Rascón Banda, ubicado en la planta baja del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez. A continuación, me permito poner a su consideración los dos asuntos a tratar en esta reunión. Primero, pase de lista de asistencia y de educación del Poder. Segundo, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. Análisis de las iniciativas siguientes con carácter de punto de acuerdo a efecto de... ¿Es en la aprobación del orden del día, verdad? ¿Lo sometemos a la aprobación? Sí, pero estamos... No, todavía no, porque tiene que leer todo el... Ah, sí. Entonces tenemos que votar. Sí, la aprobación del acta de la iniciativa siguiente. 4.92. Con carácter de punto de acuerdo a efecto de... ...estada ejecución federal a través de la Secretaría de la Administración y el desarrollo para que dentro del presupuesto de la Federación 2019 se considere recursos suficientes al Estado de Chihuahua en el pueblo del campo. Indicador o promoventes y diputados, Omar Basal Flores. 609. Con carácter de punto de acuerdo a efecto de... ...exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, para que se incluya como entidad federativa prioritaria al Estado de Chihuahua en lo que respecta al programa Crédito Ganadero, a más palabras. Iniciando o promovente, diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, del PRI. Y luego... ...seiscientos cincuenta y siete. Con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Estatal para que instale al Consejo Estatal Consultivo Fitosanitario, toda vez que, de acuerdo al transitorio segundo de la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua, debió quedar el funcionamiento desde el 7 de marzo de 2016. ...iniciador o promovente, diputado Benjamín Carreras Chávez, de Morena. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, de Morena, diputado. Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendales, de Morena. Diputado Miguel Ángel Coluga Martínez, de Morena. Diputada Marisela Saiz Muriel, de Pes. ...el otro tema, 690, con carácter de acuerdo, la otra iniciativa, con carácter de punto de acuerdo con el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural para que se sirva atender el mantenimiento de las carreteras saca-cosecha del municipio de Felicias, concretamente en el ejido de New York, con el fin de preservar e impulsar el desarrollo de los agricultores, productores, habitantes y vecinos. Iniciador o promovente, diputado Omar Basal Lourdes. 5. Informe del turno de la iniciativa, identificada con el número 771 con el carácter de punto de acuerdo con el propósito de exhortar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en uso de sus facultades y atribuciones, homologue en el Estado de Chihuahua los precios por tonelada de maíz, con el precio que se aprobó recientemente para el Estado de Sinaloa, de Sinaloa, iniciador o promovente, diputado Omar Basal Lourdes del Príncipe. 6. Informe del turno de la iniciativa, identificada con el número 950 con carácter de punto de acuerdo con el propósito de exhortar al Ejecutivo Estatal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, solicite de manera inmediata, ante el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, una declaratoria de persona de desastre natural por los fenómenos meteorológicos presentados en varios municipios, en una entidad que se proteja a los productores del Estado, asimismo, implementar de manera urgente un plan de emergencia que apoye a las familias que han tenido afectaciones en sus casas, parcelas, puertos, cosechas, etc. Iniciador o promovente, diputado Omar Basal. 7. Asuntos generales, estamos a la altura y hora de terminar de la reunión. Solicito al diputado secretario, se sirva a someter a la consideración de los integrantes de la Comisión a la orden del día e informe a esta presidencia. Con su permiso, diputado. Presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor desplazar su voto levantando una mano que sería el decoración. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informe a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Muy bien, diputado presidente, secretario, gracias. Se aprueba entonces el orden. En relación al tercer punto del orden del día, lectura y hora y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que la misma fue permitida, con la segunda oportunidad para conocimiento, pregunto al diputado secretario, pregunte si ustedes tienen alguna oposición respecto al acta de plan de honor y en su caso someta a aprobación de los interés. Por su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los diputados en alguna oposición en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior. Informe a la presidencia que no se han manifestado oposiciones en cuanto al contenido del acta. Ahora bien, les pregunto a los diputados, los que estén por la afirmativa respecto al acta de la reunión anterior, a favor desplazar su voto levantando la mano. Señal de aprobación, los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa, los que se obtengan. Informe a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones en cuanto a la aprobación del acta de la reunión anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Continuando con el desarrollo del orden del día relativo al análisis de la iniciativa 4.92 con caracas de acuerdo de acuerdo a efecto de exhortar al Institutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que dentro de los supuestos ingresos de la FEDRAS en 2019 se considere recurso suficiente al Estado, al Estado de Chihuahua, en el rumbo del campo. Le solicito al Secretario Técnico de la Comisión que proceda a dar una breve explicación del contenido de la iniciativa antes de que se recorre. Gracias, Diputado. Por su permiso, efectivamente, como ya se mencionó, es un exhorto que propone el Estado Omar Bazán. En este asunto, recordarles que en noviembre del año pasado, este Congreso aprobó un exhorto también al gobierno federal para que no se recortaran los recursos a esta materia y terminó aprobándose por el Congreso de la Unión un incremento de 3.000 millones de pesos. Es decir, en el momento en que se hizo, hubo resultados, en esos 8.000 millones de pesos se destinaron recursos también para Chihuahua. Por otro motivo, es que en el momento en que se consideró, pensamos que ha quedado sin materia la petición que se ha hecho con el Congreso de la Unión Unión Unión. Gracias. 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 Entonces, por aproximadamente, que se redireccione para, si se sea por satisfacción, 내�decido Marki. El presupuesto para este año, pues ya, de va a aprobar. Gracias. y también saber en qué porcentaje pretendemos implementar si podríamos revisar puntos para tener puntos de referencia y decir, ok, tenemos tal presupuesto en esto queremos elevarlo a pero si necesitamos ya coincidimos en esos dos es temporal esta petición y tenemos que concretar el rubro que se pretende asignar si están de acuerdo, preparamos el primer texto gracias en mi caso del asunto del 169 es de igual manera mi instituto de acuerdo se pretende sortar a los colegas que se esperan a partir de que en el tema de la palabra se incluya al estado de Chihuahua como creativo de la casa allí en los lineamientos de operación de este programa se manifiesta aproximadamente se especifica tanto el estado de Canteche Chaco de Veracruzco Mayarín y Trocá trabajando en la Ruta Vasco San Marino de la Cruz y Trocá en Zacatecas y en los estados militares siendo como se abogó en la zona siendo el estado de Chihuahua principalmente ganadero y el presidente de la sociedad es un interés también por parte de este estados militares pero en la insuadera de la local y se va a que tenemos señales de contenido una moción ¿no tendríamos que haber votado ahora? Sí Sí ¿sí? 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 Sí ¿sí? 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 Sí ¿sí? No le digo una formación lo definimos te dijimos venga ok 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 si no existe alguna otra participación solicita a los diputados presidentes de la comisión si están y acuerdan aprobados que se elabora el proyecto del dictamen en los términos ya comentados gracias con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a la señora señores diputados en el sistema de la afirmativa respecto de que se elabore el proyecto del dictamen en los términos ya comentados favor expresar su voto levantando la mano en la aprobación los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero votos en contra cero abstenciones para la aprobación de que se elabore el proyecto del dictamen en los términos ya comentados muy bien entonces se atreva gracias diputado secretario se incluye al secretario técnico de la comisión que elabore el proyecto del dictamen en los términos comentados para que sea presentado a los integrantes de la comisión en fecha continuando con el desarrollo del orden del día relativo a la mano y seguida iniciativa 609 con carácter de punto de acuerdo con el proyecto de exaltar el poder ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Federal para que se incluya con la entidad relativa de la Secretaría de Chihuahua en lo que respecta al programa crédito ganadero a la palabra le solicito al secretario técnico de la comisión proceda a dar una breve explicación del contenido en la comunicación antes además de lo ya comentado con prioridad es decirles que la inclusión del Estado de Chihuahua con el Estado prioritario no sería suficiente la expedición todavía de una comunicatoria y la factura de la ventanilla que se hace necesaria para solicitar los proyectos para que este programa pueda llegar a la de la sociedad también se tiene que complementar con la petición además de lo que solicita la iniciadora había que ponerle una vez también esa parte para que se veamos el círculo de la comunicación concordamos efectivamente uno de los problemas en términos del derecho legislativo es que si no somos específicos el gobierno federal va a revirar inmediatamente y va a argumentar que no hay materia porque no existen los conceptos o los elementos entonces van a rechazar el exorio y reiteradamente se han recibido contestaciones en ese sentido a veces un tecnicismo me encanta un coma o el sentido de la frase hace inviable el exorio entonces para darle propiedad si es necesario hacer más adiciones a fin de fortalecerlo les recomienda efectivamente que vaya con todos los cuidados de la argumentación de la reacción y desde luego cuidando el espíritu de la iniciativa de la promoción pregunto a los integrantes de la comisión si tienen alguna duda o participación respecto a punto de vista ¿cuál sería el término del dictamen? sería negativo sería negativo sería su abatón sería positivo adicionándole esta parte de la detenida complementando complementando a ver si es cierto si tiene razón si algún asesor de los diputados que aquí no están pueden tener algún comentario algo con toda confianza para que se desear resuelto aquí en la mesa algo que tengan que decir o algo con toda confianza bueno si no existe otra participación solicito al diputado secretario pregunte a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en aprobar que se elabore el proyecto del dictamen en los términos comentados con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a la señora y señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se elabore el proyecto del dictamen en términos ya comentados favor expresar su voto levantando la mano en su intervención los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan informo a la presidencia que siendo manifestado cuatro votos a favor cero votos en contra cero abstenciones por la aprobación de que se elabore el proyecto del dictamen en los términos ya comentados gracias diputado secretario se incluye al secretario técnico de la comisión que elabore el proyecto del dictamen en los términos comentados para que sea presentado a los integrantes de la comisión en fecha el siguiente asunto es en el asunto macabro número 657 en la propuesta del diputado Mejano Carrera con el doctor de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de los servicios sanitarios. Esto no ha sucedido aún, además solicitan la inclusión del cliente transitorio para establecer un plazo específico para la creación de los servicios. Básicamente que eso se continúe. Para que estable el Consejo Estatal Constitucional y Sanitario, de acuerdo al transitorio segundo de la Ley Estatal de Coordinación de Sanidad Vegetal de Chihuahua, debió quedar en funcionamiento desde el 7 de marzo de 2016. Le solicito al diputado de Camín Carrera, proceda a dar una breve explicación del contenido de la iniciativa antes de referir a las cuentas. Ya sabemos, ya lo acabo de explicar. Aquí yo les quiero comentar algo. Está en proceso ya la creación de la ley, la ley de Sanitario, la ley de Sanidad Vegetal. Entonces esto ya está a punto de salir ya aprobada, ya está trabajado el tema, ya el cuerpo del documento, ya está bien trabajado, ya nada más en espera de citar a comisión para darlo a conocer al pleno de la comisión. Entonces aquí lo que considero yo que debemos, no sé, darle a este asunto no, darle como más espacio para que pueda llegar el tiempo en que presentemos el documento, ya el cuerpo del documento de la ley. Y esto ya tendrá que ser en la entrada del mes de septiembre, más o menos ya que se establece el tercer periodo. Entonces yo les pediría a ustedes que le diéramos este tiempo, este dato de este tiempo, pues para que ya nos reunamos en la comisión y que se conozca pues ya el contenido de lo que se va a hacer, la modificación y todo lo de la ley. Que más bien pues no es modificación, es una ley que está ya trabajando. Que se va a quedar ya no sin menos para presentar la idea. Entonces yo creo que no tendría caso de dictaminar algo donde se le solicita a la ley que se le haga una ecuación a la ley vigente que ahorita está en turno, cuando estamos ya trabajando en que esta ya no va a tener ningún efecto. ¿Esto va a quedar contenido? Sin ningún efecto de nada. Claro que al momento de que se presente aquí al pleno, bueno, pues se va a presentar, se le va a dar una presentación de los puntos que se contemplan y aquí se le harán las reflexiones, los argumentos que se considerarán, los planteamientos de cada uno de los integrantes de la comisión. Entonces yo creo que le damos para adelante esto, pues, no sé si, que ahorita resuelve, yo creo, ¿no? Eso sería el término, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Es correcto. En abono a los comentarios, señor Presidente, pues, tenemos un problema de legalidad en cuanto a ley vigente en materia de enseñanza y tal, toda vez que invade facultades de la Federación expresas que la Constitución Federal le conceden, por lo que tendríamos no ser un problema al implementar la ley en los términos en que actualmente se dispone. Por tal motivo, se considera pertinente la elaboración de una nueva ley que sea apta a la realidad del Estado y que contemple, entre otros asuntos, pues, las materias no solamente de la sanidad de objetal, sino también de la equilibridad y de elevar estándares de calidad, de competitividad y que sea realmente una ley adoca a la necesidad de los productores del Estado. En ese sentido, se está ya elaborando la nueva propuesta, tal y como lo ha planteado el Diputado Presidente, y que, pues, en este momento, seguramente, pues, dejará llegar. Bueno, bueno, yo Newton para reclaminar esto. Yo, yo aquí preguntaría a los integrantes de la Comisión si tienen alguna duda en la participación Gracias. 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 ¿Alguien? ¿Alguna ? Pues, particularmente, en este tema, estábamos buscando lo que es el apoyo del gobierno del Estado, ya que ellos cuentan con la maquinaria y con la capacidad de darle el mantenimiento a este tipo de carreteras que son muy importantes para lo que se han elegido con lo que usted comentaba, ya se le está dando trato y no sé cuál determinación que fueran a tomar ustedes para el exor y nosotros buscamos la prueba Bueno, comentarles insistirles que se nos dice que ya se está trabajando en estas rehabilitaciones, por tanto el exorto es estudiar la fecha de la petición a menos que tengan ustedes más datos que puedan nos gustaría nada más tener la información a lo mejor que ustedes pudieron conseguir, nada más para también por nuestra parte dar por satisfecha la pregunta ¿podríamos desarrollar que de acuerdo a que ya no hay información que esta, como siempre que ha tendrías la fecha de la petición de la petición Sí, ya se cuenta con que conocían y así está haciendo lo que se pretendía con la iniciativa pues entonces nada más si falta de comunicarnos la misma información para también nosotros poseerla y con gusto gracias pero aquí traigo un pequeño punto también si bien resulta cierto que la Secretaría de Desarrollo Rural dio a conocer que cuenta con un inventario de 73 máquinas que están a disposición de los productores chihuahuenses para acciones que van desde la limpieza de camino hasta la capturación de pozos Rolando Sánchez el jefe del Departamento de Infraestructura informó que entre los equipos con que cuentan hay desde wheeldozers motoconformadoras y perforadoras de pozos para acceder a alguno de estos el productor puede hacer la solicitud directamente a las presidencias municipales externo del tipo de necesidad que tiene y de ahí se hace la gestión correspondiente a la dependencia estatal también explicó Rolando Sánchez que las perforadoras han sido muy solicitadas en todo el estado y que particularmente en la capital se apoyó en la habilitación de nuevos pozos para agua potable en lo que aumentó en un 12% su disposición en la localidad se cuenta con 14 motoconformadoras para rastrear y mejorar todos los caminos rurales es decir aquellos denominados caminos que se recosechan o las vías que llevan de una comunidad a otra además hay 28 bulldozers para hacer caminos presones o cualquier tipo de obra que pidan los productores cuenta también con tractores tipo agrícola para rastrear barbechar y preparar las tierras para obtener mejores cosechas la prestación del servicio considera una cuota de recuperación según el tipo de acción que el productor requiera para mejorar su entorno por tratarse de caminos cuyo mantenimiento recae en jurisdicción municipal es el municipio quien tiene que hacer las gestorías necesarias para realizar este tipo de acciones y mejoras a los caminos como ejemplo tenemos que dentro del mismo distrito electoral 11 en el municipio de Saucillo donde a raíz de la gestión realizada por la alcaldesa con el fin de apoyar a los productores saucillenses en sus arreglos de caminos a cacosechas durante enero de 2019 el gobierno municipal de Saucillo realizó un convenio con la dirección de infraestructura del gobierno del estado para el uso en una primera etapa de 300 horas de la motoconformadora esto lo informó Abel González Domínguez director de desarrollo rural quien manifestó que la gestión tardó un poco pero con la ayuda de la alcaldesa y de López de Anda apoyada de la recabadora y si la que se logró hacer más pronto el trámite y ya se puede contar con la máquina el funcionario usa la invitación a todos los productores agrícolas o ganaderos para que se acerquen ya que en breve está por llegar otra máquina por medio de infraestructura municipal para ponerla al servicio y rehabilitar alrededor de 70 kilómetros de caminos gracias a las gestiones que hizo el gobierno municipal está por llegarse al 100% de rehabilitación de caminos a cacosechas en ese municipio del saucillo el costo es simbólico de 35 pesos por hora con el fin meramente de llevar un control y programar el uso de manera adecuada el pago de diésel y gastos del operador lo hace el productor así se está manejando en la región noroeste que represento ahora bien dentro digo y así se hace en todo el estado pero me consta pues que así se lleva a cabo dentro de esta administración se ha tenido una apertura con el sector agrícola atendiendo a las gestiones y necesidades de los productores tal es el caso que en el 2017 una vez presentada la solicitud y la gestión de la maquinaria fueron rehabilitados los caminos que el legislador ahora solicita sean arreglados donde la directiva del ejido Meoqui en coordinación con el gobierno estatal y el municipio arreglaron los caminos sacacosechas que quedaron bastante dañados por las lluvias y para ello están aplicando caliche informó el presidente Sergio Meléndez ya que se terminó pero si es información que le puede servir es un banco de materiales y coordinado por el municipio a través de desarrollo rural que encabeza Carlos González se gestionó un bulldozer con el gobierno del estado y entre los dos le están dando mantenimiento elegido que encabeza esta persona le toca poner el diésel y al municipio alimentación traslados y parte del sueldo del operador como parte del segundo informe que el gobernador presentó esta soberanía se dio a conocer que a través de las máquinas tipo motoconformadoras se rehabilitaron 20.498 kilómetros de caminos rurales de terracería y de sacacosecha que debido a las lluvias se encontraban en mal estado existiendo algunos de muy difícil acceso esto en coordinación con las autoridades de 46 municipios del estado de los cuales destacan Santa Isabel Satebón Neuqui Cochinaga Madera Camargo Guerrero Rosario Doctor Benisario Domínguez e Ignacio Zaragoza esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas de las zonas rurales entonces se está trabajando de las zonas rurales pregunto a los integrantes de la producción si tienen alguna duda o participación respecto al punto anterior si no existe alguna participación solicitada de las zonas rurales de las zonas rurales que se elabore el proyecto de dictamen en los términos comunitarios los términos serían en tal cosa con permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto de que se elabore el proyecto de dictamen en los términos comentados sobre expresar su voto levantando la mano en siguiente aprobación los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones por la aprobación de que se elabore el proyecto de dictamen en los términos comentados y no se leen los que se elabore se estrella el proyecto de dictamen en la comisión que elabore el proyecto de dictamen en los términos de dictamen para que se ha presentado los que se elabore los que se elabore de la comisión en fecha continuando con el desarrollo del orden de la medida del activo al informe del turno de la iniciativa identificada en el momento de 181 atenzada por el diputado Marvazal Flores por carácter que estudiante de algo que propósito de exportar a los dispositivos federales a través de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Estado que va a ser el uso de sus facultades y aprobaciones en honor en el Estado de Chihuahua en el precio sobre la maíz con el precio que se aprobó recientemente para el Estado de Sinaloa le solicito a secretario técnico que suceda a dar una breve explicación del contenido de la expectativa ante la pandemia efectivamente el tema que es la respuesta que nos ha informado es el servicio de las iniciativas del diputado Márquez la primera de ellas tiene que ver con la solicitud de homologar el precio del maíz con un precio otorgado para el Estado de Sinaloa básicamente ese es el contenido insisto se trata de la desconocer el turno y para esperar la orden a la vez nos hablan de una cantidad de 4.550 pesos que lo que está pagándose en la actualidad de Sinaloa y la protección es un lugar que puede ser determinada lo que encontramos es que de acuerdo al nuevo programa de coberturas el precio que está presentando el gobierno federal es significativamente más alto que lo que está proponiendo el legislador es decir el espíritu del legislador en su punto de acuerdo es positivo en el sentido de desear una mejora al precio adecuado al productor pero el precio que está establecido en su iniciativa es inferior a lo que actualmente está pagando el gobierno federal entonces es un poco contradictorio no sé si el asesor del diputado tuviera algún comentario yo creo que si hay que hacer un ajuste para que el precio sea el beneficio de los productores nosotros seamos totalmente de acuerdo en que se hiciera de esa manera entonces nuestra experiencia pues es hacer la adecuación pero como ya está el precio actualmente como programa del gobierno federal pues prácticamente queda sin materia está más alto de lo que está pidiendo es más alto ¿cuál sería lo que ustedes opinan de lo que está pidiendo? pues aquí también se daría por satisfecho porque no solo tendríamos los 4.500 ya tenemos más entonces no sé qué proceda o qué supieran ustedes licenciado si ya se estableció un precio mayor al que nosotros solicitamos también se estaría dando lo mismo en la situación de la pasada si no existe alguna otra participación en la próxima reunión se continuará con el análisis de la iniciativa pero en este caso se ve que ya no hay puede salir el dictamen ya desde un momento por instrucciones de la presidencia le pregunto le pregunto a la señora y señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto a que se elabore el proyecto de dictamen los términos ya comentados todos los que están levantando las manos los que están con la afirmativa los que están con la negativa y los que se abstenen informo presidente que se han manifestado 4 votos a favor 0 votos en contra 0 abstenciones por la aprobación de que se elabore el proyecto de dictamen los términos de la comunicación estoy siguiendo con el desarrollo del orden del día con la prueba del informe el honor del turno de la iniciativa y la publicada con el número 950 con carácter de punto de acuerdo con el propósito de exaltado en ejecutivo total APAR se tratan para que el uso de sus facultades y atribuciones solicite de manera inmediata ante el poder ejecutivo de edad a través de la Secretaría de Buena Nación y la Esclavatoria de Zona de Desastre Natural por los fenómenos meteorológicos presentados en varios municipios en la entidad y se proteja a los productores del Estado asimismo implemente de manera urgente un plan de emergencia que apoya las familias que han tenido afectaciones en sus casos parcelas huertos cosechas etc. que han sido en los diputados y más razón pobreza pregunto a los integrantes de la comisión si tienen alguna duda o participación respecto al punto anterior no especifica que muertes no nada más como el si me permiten la propuesta va en dos sentidos el primero de ellos es solicitar todo el Estado solicite que al Estado de Chihuahua se le declare zona de esa zona natural específicamente en los municipios de Delicias Camargo Parral San Francisco López Palacio Juárez y Guadalupe distrito grado esto en función en algunos de ellos por la sequía prolongada que ha afectado sus territorios y otra por en algunos de los casos un granizo bastante fuerte por ahí la siembra de Alborón de Chile de varias cosas y el otro punto de la propia iniciativa es la solicitud para que simplemente un plan de apoyo de emergencia para quienes resultaron afectados o un resultado de los casos que están en estos eventos meteorológicos eso es básicamente lo que se propone no tenemos todavía información no hemos entrado al análisis de la propia iniciativa sin embargo está ya la próxima mesa como parte de los políticos que se van a la financiera entonces estaría pendiente para que ustedes agarren el análisis es para que nosotros tengamos conocimiento de la investigación de la consulta el análisis para estar en este acuerdo y los integrantes de la comisión si tienen alguna duda de la participación respecto a la comisión de la comisión sería no 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 existió otra participación en el próximo avión que continuará con el análisis de la comisión de la comisión pasando al punto de asuntos generales respecto al diputado y tal preguntan los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar con instrucciones de la presidencia producto alas y los diputados presentes si tienen algún asunto general a tratar diputado ¿qué podemos hacer con la insuficiencia energética en la región noroeste los años que se están causando en los productores en las cosechas con la carga tan grande que requieren los productores después de una baja del grupo energético arrancan forzados en riesgo de quemarse y además demandan mucha más energía y es el mismo que es contrasentido entonces necesitamos que el profesor federal nos conteste ¿no? 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 ¿qué es lo que está pasando? si están registrados cierto número de pozos pero sabemos que hay muchos más que no están en los de pozos entonces eso desahocciona todos esos contratiempos muchos cargos no hay no hay suficiente carga para o sea si no van a dar de baja ninguno de esos cosas que no cuentan con toda la documentación pues bueno nosotros debería aplicar más infraestructura para poder sustituir a todos los productores ya se presentó el 10 de junio se aprobó el cliente de resolución y no hemos recibido alguna respuesta que siguen de posibilidad yo creo que ahí lo que ustedes es hacer una reunión con la de la de la de la me parece a mí que si ustedes consideran digamos el asuntamiento con el superintendente de la zona ya la tuvimos ya tuvimos una reunión de desarrollo rural con las personas aquí en Chihuahua pero necesitamos alguien que tenga más facultades de asesoría si me permiten ustedes pues con el asuntamiento igual al en Chihuahua que tengamos una reunión como comisión que tenemos pacientes de la comisión como a un conmigo que es regular esa situación es una situación integral totalmente porque mire y yo creo que así como está ahí y esto se podría pues a lo mejor para regular o no con toda esa zona la verdad es que son bien requisitosos necesitan requisitos abiertos y por haber cuando alguien quiere legalmente atacar un poste o operar y cuando cuando salimos perfectamente no son todos tan necesitados así no no así les proveen de energía así es yo creo que ahí si bien vale la pena tener a ver el señor un análisis y yo creo que la solicitud no que era fuera para todo el estado no 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 está bien yo yo porque ahí es donde me están hablando lo que ha sido de sentir que usted manifiesta y que le pidieron que le hicieron esa petición así en todas las partes no solo porque eso represento sino porque me gusta he visto los motores entonces no dudo que en todo el estado se dé la misma situación no 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 es que así está no no es que así le dudo entonces me gusta mucho la idea de solicitar por medio de la comisión vamos a solicitarle una reunión que a ti te dio acuerde una reunión sobre el jefe pues el jefe es la comisión y y esa vez les aviso ya a ustedes para que te echamos ese espacio y nos quitamos con esto es más lo convocamos aquí si lo convocamos aquí si les parece si porque así a lo mejor ya a ustedes de su tono de cortejo de parada de acá y a mí también ya han hecho expresado ya ya le hacemos el conjunto de porque tú es que han el manager el manager porque son luchadores aparte eso hay otros temas que también aparte sirve de agarrarlo aquí y decir a ver a ver a ver a qué está pasando por ejemplo el urinque el urinque allá de la barranca caray llegándole los recibos hasta de 50.000 pesos a un domicilio que ni siquiera tienen más con qué comer está más día pero uno se vota de 50.000 a otro le digo de 30.000 otro de 8.000 otro de 12.000 otro de 7.000 me llegaron con un altero así de 25 recibes y ahora era superintendente de cortejo y me le dije miren qué tienes con esto ni te van a pagar pero tú lo que sí tienes que hacer es que tienes que ir y tomar un acuerdo que yo te junto a la y hacer un regular esto o sea por ejemplo si tienen ustedes alguna situación que está totalmente mal que llega los medidores marcan mal o no sé qué carajo habrá siempre hay un corte bueno que el corte y lo que sea no tiene que y así como eso no lo estaba yendo de gente así afectada entonces aquí lo podemos y que se da la situación de que quien no paga está contento y la gente que sí paga a ese no se les permite que se les pase o no se les da una buena oportunidad una buena oferta de arreglo aquí pues no no se acepta eso del hijo pródigo aquí el que se porta bien es el que le tiene que ir bien y el que no paga pues es el que se le corte su servicio no hay que se paga eso es cliente cautivo si me permiten ustedes yo consigo la cinta y la cinta aquí para una fecha vale la pena la verdad sobre todo por esas aplicaciones que están haciendo allá con el tema de dinámico así es es muy bien entonces no hay más asuntos que tratar siendo las fiebras de 2.41 y se dejó la curada la recente y muchas gracias gracias les agradezco mucho y esperamos traer al también el intendente para antes que lleguen aquí